Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Polerino, si es. Bueno, en este capítulo vamos a trabajar acá, acá. Y nada, les voy a contar que mientras tuve problemas con la NPC, o sea, tuve problemas con el juego. Cachai que estaba grabando el... No tengo grab... Cachai que estaba terminando de grabar el capítulo de la semana pasada, el último capítulo que vieron, el de ayer. Y resulta que tuve serios problemas porque... Oh. Estaba bien madura. Y resulta que ya se me pegó el computador de una forma muy extraña. Como que no cargaba. Como que no cargaba, sí. Para nada lo que... Como que se hubiera quedado pegado. Pero como que Windows funcionaba, todo funcionaba. Era como que se había congelado. A lo mejor se debió a un sobrecalentamiento, algo así. Igual me asusté, pues. Entonces sí, pues porque después como que esperé un rato y se... Empezó a funcionar normal. De repente pensé que la tarjeta RAM se me había echado a perder y no... No, pues. Error. No se me echó a perder. Y después se acuerdan que hace un tiempo atrás yo había dicho que... Yo tenía que comprar una tarjeta, había subido la memoria en mi computador y que me tiraba pantallazos azules. Pues resulta que la tarjeta de 2 GB que compré... La tarjeta de 2 GB que compré, al final de cuentas estaba... Estaba mala, porque se calienta demasiado. O sea, no es que esté mala. Incluso hay unas como... Unos aparatos que me dijeron que sirven para las tarjetas que se calientan mucho. Pero yo no me voy a complicar la existencia. Tratando de comprarme una cosa así, porque no quiero invertir plata en cosas innecesarias. Eso es totalmente prescindible. Así que nada, tengo que ir al lugar donde la compré a ver si me devuelven la plata o cambiarme la puerta de tarjeta. Igual me dijeron que solamente se da el sello de garantía, pero capaz que vaya y me pidan la boleta. Así resulta que no tengo la boleta. Y bueno, si no, bueno, es plata perdida nomás. Si total... Yo ya había asumido que esa plata ya no la tengo más y que no la iba a recuperar ni nada por el estilo. Así que... Y son de esas cosas que de repente van a pasar en la vida. Que de repente uno mete la pata. Compra cosas que después no las puede devolver o salen malas. Es inevitable de repente hacer malas compras o hacer compras donde no tenéis... Es inevitable. Es inevitable. Son cosas que ya... Pero lo interesante es que ya es eso seguramente. Porque hoy día la probé con mi suegro se podría decir. Y él como sabe más, bueno. Él la probó al principio como que no había ningún problema. Y igual le advertí que de repente igual... Como que ahí pasa un tiempo entonces para que pasara lo que pasaba. Así que estuvo un rato usándola así como si nada. Y nada, pues... No, ovejas no necesito. Voy a tener que hacer un pollo. Para poder multiplicarlo. Tengo uno solo. Así que una trampa más voy a hacer en este serie. Y nada, pues después cuando la sacó de su computador. Porque la usó en su computador. La probó ahí. Al sacarla se dio cuenta que estaba muy caliente. Le llamó la tensil y jugó hoy y se calentó mucho. A lo mejor por eso te falla. Porque al estar instalado así en el slot de la placa base. Donde hay las tarjetas RAM. Se debe sobrecalentar mucho. Y eso es lo que debe empezar a producir el fallo. ¿Cachai? Entonces al final la tarjeta está... No la puedo usar. Pues es la tarjeta al final. Ahora puse la de 1 GB y la de 512. Ahora tengo 1,5 GB por el momento. Si puedo cambiarla por otra que me haga juego y funcione bien. Tendría 3,5. Que es lo que más le podría poner por el momento. Y obviamente ahí mejorar toda la calidad de todo lo que haga. Están creciendo las piruletas. Bien. Yo lo que no entiendo es por qué juego como que de repente se me buggean los animales. Yo tenía por ejemplo 3 cerdos. Yo tenía 3 cerdos. Tenía 3 vacas. 3 ovejas. Tres de todo y ahora resulta que tenía 2, 2 y 2. De hecho no veo la cría del cerdo. Ah no, no hice. Ah bueno. Se esconden los cerdos. Lo que me preocupan son las vacas. Más que nada los pollos ahora. Porque voy a necesitar... Voy a necesitar huevos para seguir haciendo país de calabaza y esas cuevas. Nada pues... Bueno. Ahora dije que iba a hacer el laboratorio. Yo creo que... No sé con qué materiales hacerlo. Todavía no me convence. No se acaba nada preguntándole a ustedes. Porque... Igual como que iba a estar harto tiempo así haciendo videos de correo. ¿Por qué? Porque me dio la hueá de hacer videos de esa manera. No sé. Me dio la hueá. Lo podría hacer de madera pero no tengo madera. Podría hacerlo ladrillos de piedra chuli. Pero no sé. Podría hacerlo con la misma madera que tiene. Sería muy reiterativo igual. Así que lo voy a hacer como... Seguirá hacer con ladrillos de piedra chuli. Voy a poner un... Voy a poner un stack a cocinar. Me entra como el hoyo y toda la hueá. Así que es el capítulo del día todo. Y básicamente vamos a construir el lugar donde venían las pociones. Va. El horno. Voy a poner medio stack aquí. Y medio stack acá. Ya. Entonces. ¿Dónde hacemos el hoyo? Acá. Esto es de... Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Seis. Seis. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Seis por seis. O sea, cuatro por seis. Hagamos lo de nueve. Nueve por seis. Algo así. Tres, cuatro. Ahí. Ya. Entonces. Uno. Cuatro para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, tres. Cuatro, cuatro. Una torcha acá. Hay que ponerlo en pacífico. Más fácil, aunque no creo que hoy día afecte tanto. Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Creo que allá me equivoqué. Quedé recién. Ah, no. Es la misma altura. Una cosa más o menos. No, no. O sea, es la mea weá tampoco. Y el piso puede quedar de este material de... Cualquier resto de material. Sí, es buena idea. Es igual. Y le puedo subir un nivel más todavía, ¿sabes? Y como saben, yo soy un artesano, todo. Otra cosa que quería decirles es como que me llama la atención que el Optifine no funciona como perfectamente, como en versiones anteriores. Como por ejemplo... Por ejemplo, yo estaba probando en ajustes de video en detalles. No, no. En animaciones. Yo, por ejemplo, tengo la animación del fuego apagada. Cuando tú tenías eso, el fuego se ve como una mancha roja. Y yo pongo fuego ahora y se ve normal. Pongo agua y se ve normal. No sé. Yo le quito la animación al agua. Está sin animación y la veo como si no tuviera nada. Entonces, como que esas cosas no funcionan ya como solían funcionar. Me pregunto si tendrá que ver eso de que ahora el Minecraft ya no es como postchank, sino que es como por cada bloque. Carga como por cada bloque, una cosa así. No sé si escucharon eso. A lo mejor con eso también cagó el Optifine. Y eso también me perjudicó ayer cuando estaba grabando. El capítulo de ayer, mejor dicho, que no lo grabé ayer. No lo grabé a la semana pasada. Eso me perjudicó a lo mejor. Porque. Falta hacer como la escalera. Me perjudicó yo creo, porque. En Minecraft ahora, como el Optifine ya no funciona tanto como antes. Me carga, obviamente. Se toma. Ocupa mucha más memoria rampo. Porque hay cosas que antes a lo mejor funcionaban bien y todo el cuento. Ah, ya tenía una pala. Ok. Funcionaba bien y toda la cuestión. De tu que el Optifine en su máximo se da funcionamiento. Hacía que el Minecraft se viera con 500 MB de RAM. Por decirte algo. Y ahora resulta que. No sé. Ya no se ven 500 MB. Porque ya hay cosas que no se dejan. El Optifine no las agarra. Funciona como con 700, una cosa así. Entonces como yo tenía un GB de RAM. Me pasaba de más. O sea, tenía mucha más. O sea, estaba usando más de un GB en total. En el computador. Entonces por eso se me sobrecargó. Igual reconozco que me dio susto. Porque dije. Escucha, no se iba a quemar algo. Es típico que se pasan esas cosas. Se empiezan a quemar las cuestiones. O te empecé a echar la placa base. Que es lo que hay. Y si que me cortó una. Y si que ya me cortaría una. Se echa a perder la placa base. Alguna hueá. O se me echa a perder la tarjeta. Bueno. Hasta ahora la estoy usando. Así como la primera vez. De tiempo extendido después de eso. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero por lo menos. Estoy usando después el computador. Con la placa que está mala todavía. Y hasta el momento no hubo ningún problema. Va a poner antorcha. Como va a poner aquí. Donde están los límites de la cuestión. Porque no se me pierdan. Voy a sacar esto. Para que haya. Para poner los ladrillos. Eso po. Eso fue mi drama. Estaba asustado. Realmente estaba. Estaba angustiado. Creo que. Tuve una noche que no dormí. Por lo mismo. Estaba pensando en el asunto. Estaba en la casa de mi polola. Ponte tú. Y lo único que pensaba. En la noche. Era que tenía que llegar a mi casa. A probar si las otras placas funcionaban bien. Y menos mal. Si no. Tenía que comprar una placa de un giga también. Esperemos que ahora con un giga y medio. Por lo menos funcione bien. Y esperemos que no tenga problemas. Para pedir. Cambio de placa. Algunas weanos. Me van a poner atados. Que de repente. Los weanos comerciantes. Y aparte que no tengo la boleta. Pero bueno. Eso es mi drama. Del día de. Mi drama. Grabando esta serie. Así. En tiempo muy extendido. Voy a tener que hacer más escalera. Menos mal que tenía más material. Listo. Y entonces. Ahora. Me alcanzo justo. Me alcanzo justo. Ya. Ok. Me va a sobrar ahora. Se cocinó rápido. Bien. Solo que me gusta que haya eficiencia. Tal vez tan fácil. ¿Cierto? Se le veían aparecer. Ahí hay una araña. Ya. Ok. 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 Entonces volvemos acá abajo. Ya mira. Mira. Tengo de estos dos. Estos dos bloques. Los voy a reemplazar donde hay la escalera. Ah. De veras. Ah. Filo. Si no se ve feo. Eh. 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 Vamos a hacer ladrillos de estos. Eh. Entonces hay que ponerlo así. Ahí. 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 Y ahí. Vamos a ver cuánto nos falta después de esto. Nunca me va a aburrir de construir las cosas a mano. Nunca. O sea. Sí. Me va a aburrir. Pero ahí es cuestión de descansar un ratito. Y. Seguimos dando de nuevo. O sea. Uno se cansa. Obviamente. Porque hay cansancio en algún momento. Y toda la cuestión. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Para aprovechar la escalera. Esta la pongo acá. Listo. Ya. Entonces pongo acá. Hay que ver de qué matiz hago el techo. Lo podría hacer de Cobble. Alcanzará. No. No creo. Tan. 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 Me faltan seis. Y para tener seis necesito tener ocho piedras. O si vas. Zip. 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 Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Zip. No. Los dos. Pero con. Ocho piedras. Se cocina. O sea. Se usa un carbón. Cachai. Bueno. Entonces. Ahora. Eh. Mientras. Podría sacar esto de acá. Y le pongo. Le pongo cobble después No me gusta por ejemplo Que por ejemplo este sea el suelo Y aquí empiece como el cuarto de abajo Como que haya una sola capa Porque de repente no va a faltar que venga un creeper O algo se te meta dentro de la casa Te reviente aquí y pase todo para abajo Y te deje el tajo Si ponés doble capa por lo menos ya puede pasar lo mismo Pero es un poco más difícil Como que no le asís la pega A los creeper O no sé Aparte encuentro que si es como feo Si el piso de arriba es el piso del piso de arriba No tiene que ser el techo Del cuarto de abajo Es feo En las construcciones de la vía real Eso no pasa ¿Dónde he visto que por ejemplo tu piso Los que tienen departamento por ejemplo ¿Dónde he visto que el piso de los que Tienen departamento el techo De los que están en el departamento abajo Igual se me generan la Entonces que ahora debería poder usar el Minecraft un poquito más tranquilamente Ah bueno Ahora yo creo que van a tener que aclimatar el Optifine De tal manera Que esas cosas no sean un problema ¿Está listo? Estos esqueletos ahí Eh ya Ya Ahí Tengo las piruletas ahí dando vueltas todavía Bueno que se me matan aquí ya lo mismo Que ya En mi caso Ya este va a ser el cuarto donde hacer la poción y toda la hueá Ya Entonces Ahora necesito hacer los instrumentos necesarios para eso Eh ya Vamos a hacer de día Cualquier fatiga Aunque a esta altura ya está plagado de mobs Por los alrededores Pero igual Pueden que sigan multiplicándose Y algunos se quemen Como ese esqueleto que se ve por allá Entendí A ver como estamos de mobs acá Creeper ¡Boom! Ya bueno Bueno, bueno, bueno Oh, un murciélago Ya En fin Entonces tomamos Una de estas varas por el momento Y Eh Nym, 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 nym Necesito a ver Un, dos, tres Una para de estas Y tengo la máquina para brebajes ¿Ya? Después necesito Vidrio 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 Estas son Arena compacta Ok ¿En qué español está todo esto? Espérate No está en español, español Está en español Ah, sí, español, español Solo antes que ahora le pusieron Antes se llamaba arenisca Ahora es arena compacta ¡Wack! No sé qué les dio por el cambio de nombre Como que eso solamente sirve para confundir a la gente Necesito llevarme esto para abajo Se escucha en slime Veamos Entonces Esta maquinita Va a estar acá Esto va a estar acá Acá vamos a hacer una Como una fuente infinita de agua ¿Quién dice? Vamos a sacar el agua y toda la cuestión Las piruletas podrían estar abajo Pero en realidad como que no me incomoda Hay que necesito un cofre Cuchones, slimes, scuchones Miren slime aquí Muere, muere, muere Ve a esa jalea gigante Muera, muera Mocos gigantescos Sería para tener experiencia Ok Ya, 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 ya Pepe, pepe, pepe De veras que como Tengo esta bola de slime Puedo usar Esos polvos de llama Y hacer Esas como bolitas de fuego Que están los magmas ¿Ok? Pero ¿Para qué? Pues sería para andar en la lava Y no me voy a sacar las cosas de la lava Porque yo estoy a prueba de fuego Pero no las cosas que están Bajo de la lava Me sirve para cruzar puestos grandes de lava Y voy a Pero nada más Necesito traer agua Ay, necesito vidrio Hacer vidrio porque Tengo que Ay, un cofre Tengo más madera, ¿verdad? No tengo que hacer madera Vamos por parte Vamos por parte Herramienta Aquí está el agua Lo que es divertido es que pienso Tengo esta cuestión con agua Y tengo una fuente infinita de agua Cuando podré tener una de las dos cosas Eso es muy vieja escuela Lo de la fuente infinita de agua Ya Entonces, ahora Tengo uno Es que así me evito salir de la casa Aparte, imagínate que sea de noche Que hay un creeper ¿Qué hago? Y el creeper revienta Me evito fatiga Fuego loco Obvio Incluso podría sacar La fuente infinita de agua Que está afuera Y saco de acá mismo ¿Ok? Ahora, bueno Cambio las antorchas de lugar En vez de estar arriba Van a estar abajo Ahí Las compacto Para tener espacio en el inventario Ahí Ahí Listo Y si queremos Una como ahí Para que no esté tan oscuro Ya Y entonces Me falta A ver Cofre Arena Voy a sacar primero una arena Dejarla cociendo Mientras saco madera Para hacer la Cuestión esta Arena Aquí quedaba arena ¿Verdad? ¿O no? Ya me la gasté toda Bueno ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Con Tres Hago Tres botellas Ahí sacamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Saquemos Quince Hacer puras botellas Esta Esta arena ¿Cómo van las crías? Listo Los huevos Listo Los huevos Ese bucle existía Antes que los animales Se perdían así Ya Entonces Para Me querían Querían que matara a mis creepers Con fórmula invisible Bueno Eh Tenía que hacer una manzana dorada Necesito primero Esto Y necesito manzana Tengo manzana O sea Zanahoria Ah Tengo una Con una llave a tesora Tengo ojos De Eh Si tengo Tengo Ojos de eso Necesitaba Como hongo Me acuerdo yo Si Si tengo Tengo una seta La seta De ir en otro lugar Pero bueno Tengo que multiplicar Las setas también Porque no Aunque hay un pantano Pero igual Ah La madera Pero primero Dejamos esta cosa Cocinando Ocho Y siete Que vaya más rápido No tengo hacha Pero no importa No importa No importa Sacamos a mano nomás Con la manito Seguimos sacándole Este árbol Seguimos Destrezando Este árbol De a poco Cuatro Ocho Con eso Tengo un cofre Chico Quiero un más grande O El que tengo En la casa Podría llevármela Ah no Porque no No puede dejar Las pociones Como más que nada Eso Si para eso Lo quiero más que nada Ya Voy a ver si en la casa Tengo un cartelito 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 Ah si tengo Tengo dos de hecho Dejar esto acá Mientras Eh Ah Necesito Necesito una mesa De crafteo Eh Voy a dejar esto acá Mientras Ya Yo 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 Ya Dame ese crafteo Porque necesito hacer Las botellitas O sea Aunque arriba Ah y es como estúpido Puedo subir y Si Pero Ve a la flojera Ve a la flojera Ya Entonces Aquí Converto Toda esta madera Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Está siendo chico Este lugar Puede variar Mmm Ya no importa Ahí Y acá Pongo el cartel Que dice Eh Ay no me acuerdo El orden Puse así ¿Verdad? No importa Bueno si no Lo cambiaré Y ahí veré Que puse Ya O cosas Para hacer pociones En realidad Pero bueno Ya está lista La harina Ya está hecha Vidrio Si Tengo casi Diez niveles Ya Entonces Un dos Tres 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 Listo Quince botellas Eh A ver Esto Se hacía con un A ver ¿Cómo se hacía la Esto sí que no sé Cómo se hace Se hace con Una pepa Me acuerdo que tenía Una pepa Así que Voy a buscar Una pepa pepona No me acuerdo Si no voy a tener que El crafteo Lo voy a tener que hacer La otra semana Total El otro capítulo Lo quiero decir Que ahí voy a Oh Dejela Acá Que ahí voy a tener que hacer Las pociones Voy a hacer la poción De La poción de invisibilidad Voy a ver bien Voy a ver bien Los crafteos Y todo lo voy a Pero bueno La cosa es que Por ahora Por ahora Vamos a dejar esto acá Y A ver Déjame ver Era así Que quiero acordarme No 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 me acuerdo Bueno no me importaba Queda para el otro capítulo A ver Voy a ver Cómo queda Necesito otro balde Porque este lo voy a dejar acá Te voy a hacer Duce exclusivo Para este lugar Daría otro Para cuando Hacer otras cosas Así Cachai Ya Yo creo que el capítulo Lo va a quedar hasta acá Está instalado Este laboratorio Así Muy sencillo Muy simple Pero bueno No creo que necesite más Cosas tan grandes Tan ostentosas Para qué Nada Es el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós